¡Ah! ¡Ahí estabas! ¡Hey! ¿Qué pasa contigo? ¡Hey! ¡Hey! ¡Dante! El poder demoníaco se activó en mí una vez Cuando Virgil amorosamente atravesó esto en mi pecho Siempre me pregunté ¿Por qué mi padre me otorgó la rebelión? Ok, ¿qué estás parloteando? Con los años he sido apuñalado y perforado por muchas armas ¿Pero quién hubiera dicho? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¡Hay un demonio que destruir! ¡Mátate después! ¡Yo te ayudo! Si la haya matado puede separar un hombre de un demonio ¿Entonces qué pasa con la rebelión? ¡Wow! ¡Estás absorbiendo a Esparna! ¡Ah! 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 ¡Ah!